Como dice un dicho. Ey, 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 chamaco, ven acá. No, 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 ven acá, niña infeliz. Denos una semana más, por favor, y yo le junto a la renta. No, 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 ya llevamos así casi tres meses, ¿sí? Así que agarren sus porquerías y se me largan ahorita. Por favor. Sacan ustedes todo esto o lo saco yo. Con cuidado, por favor. Con cuidado. Qué tonto, Dios mío. Ay, bueno, ya acabaron, ¿verdad? Oiga, mendigo, chamaco. Ey, 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 no, tranquila. Espérate, espérate. No, estoy segura que ese es el niño que me robó mi bolsa. ¿Qué tal si tienen cómplices y te hacen algo? Él es el que me robó ayer. Tranquila, yo voy. Ten mucho cuidado. No andes robando cerca de la casa. Si te agarran, nos llévanlo todos. Júramelo. Por cierto, enano, ya no quiero que andes robando ahí cerca de la tortillería. La chava con la que salgo te reconoció y ya te andaba correteando. ¿Qué le vas a decir cuando sepa que yo soy tu hermano? Si es cierto, no, no lo había pensado. No. 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 No.